¡Listo pues! ¡Dónde está el aplauso y recibimos a Alberto Castillo! ¡Florentino de Oro y Florentino de Diamante! ¡Arpa! 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 ¡Vale, bienvenido! ¡O.M. Ruego! ¡Selección! ¡Buenos días, Maturín! ¡Y dónde están los parrateros! ¡Al fin! ¡Al fin! Yo creía que no me iban a dejar cantar, por Dios santo Te dije al negro, negro Avísame, mi vecino Si canto hoy o mañana ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi sombrero me acompaña en toda mis travesía Y cuando lo cargo puesto Me da mayor valentía El sombrero es una prenda pa' mí de mucha valía Ya la usamos los llaneros En la llanura bravía Me protege de las fieras y de muchas brujerías De los fuertes aguaceros Y del sol de mediodía Y cuando monto a cabello me da mayor simpatía Al saludarme lo quito Como mi padre lo hacía Lo uso porque me gusta No creo que es una manía Sombrero mi sombrero Como parte de la vida mía ¡Ay! ¡Ajá! 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 Primo, hermano, colega Y amigo Saludos a mi paisano Pito Castillo El pito, no creas que es pito porque es un pito Y no me la le dicen pito A la familia Ruiz con cariño, muchas gracias Barranderos Apureños 100% Y a todos ustedes, Manuel Y a toda tu familia, a toda la gente que te acompaña Por allá estaba una prima mía que la vi hace rato Allá está, Mariana Dale cuariado, Castellaria, ¿qué pasa? ¿Vas a dormir, viejo? Por ahí no los sirven para que los compren Para Juan Visto Fernando Tobar Para Vitico Castillo Saludos por Luis El programa Caballo, manga y coleo ¿Cómo se llama la emisora? 91.3 Avanzadora, avanzadora En toda mi travesía mi sombrero me acompaña Después de tomar café Me lo pongo en la mañana Él me abre el entendimiento Cuando voy a las parrandas Me da mayor versación Si Vitico me acorrala Lo tengo de todos tipos Borsalini, Penehuama Y el sombrero hecho de paja Y el viejo gollo de palma Tengo un sombrero viejito de salir a la sabana Tomar mis quejos del rejo Del cuero de una orejana Cuando me pega la sed Me sirve pa' beber agua Cuando ando de vaquería En esas tardes soleadas También consuela mis penas Cuando mi alma se encuellaba En estos días me salvó De que un toro me matara Pero me sirvió de manta Para esquivar la cornada Sombrero mío, mi sombrero Eres parte de mi alma Muchas gracias y buenos días A todos los perrenderos Hoy me enteré que te casas De que te casas Ya me dieron la noticia También sé que no lo quieres Que ingrata eres Que ambición y que malicia Todo lo haces por dinero Te entregas a un caballero Por amor a tu codicia Por ti nada puedo hacer Falsa mujer Allá tú con tu avaricia Cada cabeza es un mundo Yo sigo el rumbo Tengo mi conciencia limpia Dibújale pajaritos Y hazlo ver al paraíso Con cumplir pasiones ficticias Tus mentiras Tus mentiras y resabios Estarán siempre en tu pecho Estarán en tu pecho Guardadas como reliquia Llévatela 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 Besote mi amor Si tienes un poquito de agua Que me regalen Cuando llegues a la iglesia Cuando llegues a la iglesia Cuando llegues a la iglesia Entre su dedo Entre su dedo Descubrirá con tu velo Un tibio beso fingido Jurarás amor eterno Y mi recuerdo Estará siempre contigo Serás parte de la alcurnia Y tus injurias Te darán Nuevo apellido Tendrás el mundo a tus pies Pero como harás después Para lanzarme al olvido Te cobijará la fama Te verán como la dama Del grupo más distinguido La mujer de sangre azul La misma del falso amor Y el corazón sin latidos Y en cuanto a él Si te ama Aunque yo sé que el pasado Cuando te acuestes con él Y estés Bien fuerte, bien fuerte Cuando te acuestes con él Y estés Soñando conmigo Alba Ramírez Figuera Le da un traguito Ahí al tuyo, hermano Yalo Alicabello Conocido en los bajos mundos Como el italiano Valenciano Vamos por ello Oye, mujer Sé muy bien Que eres bonita Y por tu amor Un día quise perecer No imaginé Que defraudaras mi vida Pero qué importa Ya tengo nuevo querer Querer Sí, querer Que me quiere Y yo la quiero Con amor puro y sincero Tenía que ser ojos negros De la chiquilla De mis sueños Amor perpetuo Al fin, al fin La encontré La encontré Sí, la encontré En el bosque del amor Era la más tierna flor La que borró mi dolor Con versos de insoñación Oye, me olvido Y por ella Suspiré ¡Arma! Gracias Para el piso lo doy Porque no toca nada Gracias te doy Nubecita traicionera Por despejar el sitio Que no era el tuyo Yo sé muy bien Hoy sufro Desde mi noble corazón Voy a sacarte también De mi pensamiento Porque me hice el juramento No sufrir más Por tu amor Ya sé que tú No se demuestra pasión Prefiero andar Libre sin pensar en ti Y que me vean por allí Lo mismo que el colibrí Chupando de flor en flor Ya sé que tú No me quieres ni un poquito Pues solo con un besito No se demuestra pasión Prefiero andar Libre sin pensar en ti Y que me vean por allí Sin un rasgo de dolor Lo mismo que el colibrí Probando de flor en flor ¡Llévatela! Darimar Gracias mi amor Por tu apoyo Saludo también cariñoso A mi hermano Rafael Castillo ¡Suénalo! Tu padre está más enamorado Y escuchó lo que le di ¡Vítico Castillo! Tu padre cuando Cuando pueda ven Es acá un momentico ¿Viste? Te felicito Ganaste en esta batalla Perdiendo también se gana Cuando uno tiene valor Estoy consciente Que he perdido esta partida Son las cosas de la vida En el juego del amor No te equivoques Piensa que más adelante Llores y tal vez no aguantes Si te pagan con traición Sé que ese día Del amor que te ofrecí Y extrañarás mi calor Haz lo que yo hice por ti Una copa de licor Una copa de licor Muchas gracias No sé cuáles por cierto ¡Vopa! ¡Alexis Silva! ¡Vítico! Aquí estoy largando penas Junto a las aguas serenas En la barranca del río Esperando una curiara Que bien lejos Me dejara Un lugar desconocido Y a donde ya no me llegue Ni el pensamiento Más leve De aquel amor tan impío Que vino y le cayó A palos Al pobre corazón mío Dejándome el pecho Malo Solito Triste y vacío Espuma blanca Viajera Silenciosa Y mensajera Oye lo que te confío Pero el día que te la encuentres Espumita No le cuentes Lo que por ella he sufrido Déjala vivir tranquila Que siga siendo en la vida Lo que ella le apareció Destrozando sentimientos En su mundo divertido Mientras yo suelto lamentos En la barranca del río ¡Ajá! No me la agarre mucho compadre Oye Deja la hecha medio pasado ¡Negro Ramírez! ¡Hermano! ¿Cómo está el pueblo de Aguasay? ¡Para adelante, para allá! ¿Te vas? No te vayas, vale Peruelo Chica, pero el vuelo es ahí mismo Cinco minuticos nada más Cinco Cinco Aquí me quedaré triste Llorando Porque te fuiste solitario En la barranca Y que mi canto se vaya Limpiando de playa en playa Por ahí Por el río Arauca Y hasta que mi alma se seque Como topocho en ereque De llorar mujer ingrata Así se me pondrá fuerte Como una nueva templanza No dejaré de quererte Pero ya no me hará falta Pero si ese día no llega Mi corazón te lo ruega Mándame aunque sea una carta Que quiero saber de ti Y si puedes vuelve a mí Porque tu ausencia me mata Y eso sí Donde te encuentres Quiero que tengas presente Lo que te digo en mi canta Tu cariño a Dios me diste Yo te amo y tengo esperanza De que un día regreses triste Y yo alegre en la barranca Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que yo a tu lado no vuelvo Ni que me agobien las ganas Ni que me estreche el recuerdo No dejaré que me mate Lo amargo de tu veneno Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que yo a tu lado no vuelvo Ni que me agobien las ganas Ni que me estreche el recuerdo No dejaré que me mate Lo amargo de tu veneno Te olvidaré Te olvidaré Esta vez sí que lo haré Ya no te molestaré Voy a quedarme tranquilo Lo, 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 lo niego Que me duele Pero ya lo ha decidido Voy a tomar otro rumbo Bien lejos de tu camino Pero voy a demostrarte Que de ti pronto Tonto me olvido Tonto me olvido Lo que está llorando Que está llorando Pero es por amor Pero no llores ¿Qué pasó, Candel? ¿Qué es eso? Dale vuelta Está peor que Jan Con razón Esperó cinco minutos Te lo juro Te lo juro que te olvido Por esta cruz de mis dedos Te lo juro por Dios Santo Que ni obligado me devuelvo Sé que va a ser muy difícil 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 Estás tú y yo no lo niego Te olvidaré La decisión la tomé Hoy de ti me apartaré Quiero un mejor destino Dejaré atrás el dolor Que me causó tu cariño Y si me toca vivir Entre las copas de vino Pasaré los días borracha Pero de ti yo me olvidé Te olvidaré La decisión la tomé Hoy de ti me apartaré Buscaré un mejor destino Dejaré atrás el dolor Que me causó tu cariño Y si me toca vivir Entre las copas de vino Pasaré los días borracho Pero de ti Yo me olvido Yo me olvido Adiós porque estamos vivos Disfrutando de la mejor música del mundo Nuestra música venezolana ¡Pumá!